Bueno, yo le digo, gracias Aquí están, como creo que todavía tienen que limpiar ahí porque no, mírate Falta todo eso todavía de limpiar Aún está la basura aquí afuera Mire, qué bonito se ve Todavía falta que le pinten Pero, ay, se ve bien bonito Mire, no sabía que la puertiva tenía el mismo detalle que la de la entrada Quedó pero preciosa Ahí están los vidrios Todo quedó bien bonito aquí Están las plantitas Esta es la que le digo, mire, que no Que no va para esperar Esa sí se secó, creo que por completo porque no le veo hojita ya Yo le sigo echando agua, a ver si sale Yo decía, tía, una tijera, mire, para cortar todo esto Tal vez viene en la cajada Ay, qué guapo te ves Gracias, pero qué hermoso Tía, tía, mire, están saliendo un montón de grama en medio de las piedritas Bueno, pues aquí detalles, creo yo, qué es lo que le falta Tía, 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 mire, que no se ve bien Y ya está, tía, tía, mire, que no se ve bien Tía, 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 tía Gracias.